Hey crack, ¿eres de los que le echan la culpa a los tenis por jugar mal al fútbol? Ah, es que son los tenis, son los tenis. Necesito unos nuevos. ¿Te da pena ir a los entrenamientos solo porque no llevas los tenis más nuevos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no quieres entrenar? Es que todos mis amigos traen los tenis más nuevos y ve, yo traigo los más viejos. ¿Y tienes esa preocupación de no saber qué tenis comprar porque lo que quieres es tener los mejores para tener un gran desempeño? Mira, ¿cómo ves si me compro estos? ¿Qué opinas? Son color azul, seguro se ve que corren más rápido. Sí, pero ¿sabes qué? Mejor los rojos. Le pegas más duro y metes muchos goles ya que tú eres delantero. Uy, ¿qué haré, qué haré? ¿Cuál es? Pues, crack, has llegado al video correcto porque el día de hoy vamos a hacer un unboxing, un review de estas bellezas. Pondremos a prueba este calzado con el fin de que tú sepas si este de verdad te ayuda a jugar mejor fútbol. Así que quédate y averígualo. ¡Gracias! 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 Bueno, cracks, hemos terminado la prueba de tiro. Principalmente sentí en los tenis a la hora de realizar disparos una sensación bastante cómoda gracias a las áreas que tienen grip justamente en la parte del empeine. Y también, muy importante, justamente en la parte interna donde se suele hacer más comúnmente un impacto al balón. Se sentía agradable a la hora de realizar el impacto. Nada doloroso, ni tampoco nada descontrolado. Intenté varios tiros, tanto arriba, abajo, en el centro, muy fuertes, en ocasiones suaves. Intenté tiros de todo tipo, tanto elevados como rasos. Y en general se sentían muy bien los tenis. Creo que en donde más me sorprendieron, en tiros con parte interna a la hora de quererle meter un poco de efecto, los sentía excelentes. Para esta prueba de velocidad sentí muy bien los tenis. A pesar de que no sean unos tenis ultra super ligeros, tampoco son para nada pesados. En específico la suela, no me incomodó en absoluto. Al revés, la sentí muy bien. Me sentí en condiciones óptimas para sacar mi máxima velocidad. Creo que independientemente de lo que juegues, si eres un defensa, un lateral o un delantero, corres mucho o poco, estos tenis son muy buenos para ti. No importa tu velocidad, tampoco te van a limitar, pero tampoco te van a potenciar. Creo que es un término medio, pero sin duda lo sentí bastante bien. Para el punto de los regates, cracks, aquí sí quiero ser muy muy claro. Por la estructura en la que están construidas los tenis, como que en cierta parte, principalmente en la parte del empeine, los tenis se sienten un poco duros. No sé si sea tal vez porque sean nuevos, pero de primera impresión no noto tanta flexibilidad para poder realizar muchos regates. Tal vez para hacer regates en los que tienes demasiada posición del balón o utilizas demasiado la suela, sí te pueden funcionar. Pero por ejemplo, a la hora de hacer una elástica, en donde nuestro pie tiene que ser súper flexible, rápido y ágil, ahí sentí un poco de dificultad a la hora de intentar este movimiento. Yo te recomiendo que para este tipo de calzado, si hagas regates tal vez más sencillos, menos arriesgados, porque la flexibilidad no es mucha la que tienen los tenis. A la hora de poner a prueba este calzado en los entrenamientos, tanto toques cercanos con parte interna, puro empeine, entrenando técnica individual, no tuve ningún problema a la hora de sentir el balón, lo sentí a la perfección. Ninguna dificultad, sin importar con qué parte del pie le daba. A pesar de los detalles que tiene, tanto en parte interna como en el empeine, el mismo calzado, no sentí algún tipo de incomodidad. Así que para los entrenamientos, son una buena arma para utilizarlos en el campo de juego. Para el control de balón, amigos míos, déjenme decirles que se sienten exquisitos. Creo que este calzado, al tener ese relieve, nuevamente se los comento, que tiene justamente en la parte del empeine y en la parte interna, ayuda muchísimo a que el balón se quede contigo. Ese grip, esa pequeña fricción que genera con el balón cuando llega hacia ti, a mi parecer te ayuda muchísimo a que el balón se quede contigo. Es una sensación un poco rara de explicar, en la que como que sí tocas el balón, pero en realidad no al 100%, pero no te afecta. Sé que suena medio raro, como les comento, es algo muy difícil de explicar. Me gustaría que si tienen la oportunidad de experimentar esta sensación con este calzado, lo intenten. Si tú tienes problemas a la hora de recibir balones aéreos de lejos o muy fuertes, este calzado te puede ayudar bastante. Muy bien cracks, hasta aquí el video del día de hoy, ya para cerrar con broche de oro, vamos con la conclusión. Principalmente me gustaría hablar del diseño, que ese no tocamos punto en las pruebas anteriores. Creo que aquí depende de cada quien, pero a mí en lo personal creo que es un diseño bastante alocado, bastante atrevido. Pero algo que me gustó muchísimo es esta parte de aquí. En la mayoría de los calzados que tienen un cuello, por así decirlo, bastante alto, en la parte del tobillo suele ser incómodo, pero estos para nada. Creo que es un gran punto a favor, tanto el diseño y la comodidad creo que son buenísimos. Así que ya los vieron en acción, ya aquí depende de cada uno de ustedes que decidan si son buenos o no son buenos para ustedes. Como consejo déjenme decirles que si ustedes son muy gambeteros, muy esquileros, les gusta ponerle bastante crema a sus tacos a la hora de hacer regates. Estos zapatos no son los ideales para ustedes. No quiere decir que no les vaya a salir nada con ellos, para nada. Pero creo que pueden encontrar otro tipo de modelos que les beneficien más para esta característica. Sin embargo, para tiros, pases, velocidad, todo lo demás, todo lo que se necesita para el fútbol, creo que son unas excelentes armas. Recuerden, cracks, que siempre lo más importante va a ser su habilidad, que tanto entrenan día con día. El calzado simplemente va a ser un plus para ustedes, no va a definir su nivel. Así que, cracks, ya se la saben. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que, por supuesto, no se deben de perder. Dejar aquí abajo en los comentarios qué les pareció este video, qué próximos calzados quieren ver aquí en el canal en Titanes. Y, por supuesto, no olviden de entrenar todos los días. Yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video.